¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y el legado de Napoleón Bonaparte, uno de los líderes militares más influyentes de la historia. Nacido el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla en el mar Mediterráneo, Napoleón se convirtió en un destacado general y emperador francés. Su ambición y habilidades estratégicas lo llevaron a conquistar gran parte de Europa y a establecer un nuevo orden político en el continente. Napoleón Bonaparte nació en una familia de origen italiano y recibió una educación militar en Francia. A una edad temprana, mostró un talento excepcional para la estrategia y el liderazgo. A medida que crecía, Napoleón se destacó en la academia militar y rápidamente ascendió en las filas del ejército francés. Su éxito en la guerra le permitió ganar reconocimiento y poder, y finalmente se convirtió en el líder indiscutible de Francia. Napoleón Bonaparte es conocido por sus numerosas victorias militares y su habilidad para expandir el imperio francés. Sus campañas militares, como la de Italia y Egipto, le permitieron establecer su dominio sobre gran parte de Europa. Además, Napoleón implementó una serie de reformas políticas ilegales en Francia, conocidas como el código napoleónico, que tuvieron un impacto duradero en la legislación moderna. Su influencia en la política y la guerra sigue siendo evidente hasta el día de hoy. Aunque Napoleón Bonaparte era conocido por su ambición y dedicación al poder, también tenía una vida personal interesante. Contrajo matrimonio con Josefina de Bojarnés en 1796, pero su matrimonio terminó en divorcio en 1809. Luego, se casó con María Luisa de Austria y tuvo un hijo, Napoleón II. Sin embargo, su vida personal se vio afectada por la distancia y las demandas de su carrera militar. A pesar de su éxito y poder, Napoleón enfrentó desafíos y dificultades en su vida personal. Además de sus logros militares y políticos, Napoleón Bonaparte tenía algunas curiosidades interesantes. Se dice que era un ávido lector y admirador de Julio César, a quien consideraba un modelo a seguir. También se le atribuye la popularización de la costumbre de llevar una chaqueta corta, conocida como, chaqueta napoleónica. Además, Napoleón era conocido por su baja estatura, aunque en realidad medía alrededor de 1,68 metros, una altura promedio para la época. Estas curiosidades nos permiten conocer más sobre la personalidad y el impacto cultural de este líder histórico. La vida de Napoleón Bonaparte llegó a su fin el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Helena, donde fue exiliado después de su derrota en la Batalla de Waterloo. Aunque su muerte fue atribuida oficialmente a un cáncer de estómago, su legado y su influencia perduran hasta nuestros días. Napoleón Bonaparte sigue siendo recordado como uno de los líderes militares más destacados de la historia y su impacto en la política y la sociedad europea es innegable.